Saludos a todos. Hola queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. En este video, compartiremos con ustedes la entrevista con Alil Ibrahim Ceyhan, el querido actor de la serie M.A.N.E.T. Antes de comenzar nuestro video, no olvides suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y dar me gusta a nuestros videos para la continuación de dichos videos. Apuesto y exitoso actor de la serie M.A.N.E.T. Que se ve con cariño en Turquía y en todo el mundo, Alil Ibrahim Ceyhan recibió preguntas sobre su vida comercial y privada. Alil Ibrahim respondió a estas preguntas con sinceridad. Si está listo, podemos comenzar nuestra entrevista. Periodista, señor Alil Ibrahim, bienvenido. Gracias por tomarse el tiempo para trabajar para nosotros mientras estamos ocupados. Alil, le agradecemos a usted y a nuestros seres queridos por hacernos conocer. Trabajamos a un ritmo alto y si descansamos muy poco. Pero el descanso siempre puede ser. Pero la oportunidad de reunirnos con este tipo de audiencia no siempre se nos presenta. Gracias por darnos esta oportunidad. Periodista, empecemos por el pasado. ¿Cuándo y dónde naciste? Alil, mi fecha de nacimiento es el 13 de diciembre de 1982. Mi lugar de nacimiento es Sivas. Después de la educación primaria y secundaria en Sivas, nos mudamos a Estambul. Debido al trabajo de mi padre. Afortunadamente. Nací y crecí en Sivas. Porque vivir en Metrópolis es mucho más difícil de que en ciudades más pequeñas. Puedo decir que he experimentado la riqueza de esto. Periodista, ¿cuántos hermanos tienes? Sé que tienes cuatro hermanos. Alil, no, somos seis hermanos. Cinco de mis hermanos son niñas. Soy solo un niño. Periodista, entonces, ¿es usted el más joven de nuestros hermanos? Alil, no, estoy en la cuarta fila de seis niños. Periodista, ¿no es su abuelo el carnicero? Por eso te encanta cocinar. Alil, sí, soy nieto de un carnicero, dado que los padres de mi abuelo y mi abuelo también eran carniceros, quienes me rodean saben que tengo conocimientos y habilidades en materia de carne. Mi abuelo es uno de los carniceros más conocidos de Sivas, en realidad todos en nuestra familia van a la cocina, mi madre y mis hermanas. Por eso también me impresionaron. Me gusta ir a la cocina, me gusta cocinar. Periodista, ¿tienes un padre que trabaja en una fábrica, pero también un padre que te mantiene informado de todo? Sí, exactamente. Los derechos de mis padres definitivamente no se pagan. Mi imaginación era muy alta cuando era niño. Es muy importante descubrir esto a una edad temprana y experimentarlo. Usé esta oración en el siguiente sentido, puede estar trabajando en una fábrica, pero no puede cerrársela vida a sí mismo. Mi familia no era así. Todo estaba claro. Desde pequeña me gué por intereses y nunca fui restringido por mi familia. Lo que sea que quieras, me dijo. Detalló y dirigió mi familia. Sin embargo, esto no impidió que yo tomara decisiones de enrutamiento. Se puede considerar que esta guía informa sobre las consecuencias de lo que haré. Por lo tanto, un niño con una imaginación tan grande y que crece libremente. Puede llegar inevitablemente a lugares hermosos. Reportero, tiene otros hermanos en su familia que estén involucrados en la música y el arte. Entre mis hermanos, por supuesto. Ya sabes, yo también modelé. Sin embargo, cuando era pequeña, mis hermanas mayores solían hacer mis combinaciones, ya que yo era el único hombre, me probaba ropa. Entre mis hermanos mayores, hay quienes escriben poemas muy hermosos. Incluso hay algunos que compuse entre los poemas que escribieron periodista. ¿Hay alguna canción que haya compuesto de los poemas de sus hermanas en las redes sociales? No, ahora mismo no. Están esperando ser revelados como un tesoro escondido. Creo. Que con la realización de estos proyectos. Saldrán a la luz estas composiciones. Periodista, ¿Cómo fue la migración de Sivas a Estambul? Alir, mi padre vino primero a Estambul. En el pasado, no existía un criterio de edad para la jubilación como ahora. Mi padre se jubiló a temprana edad, pero también tuvo que trabajar. Su trabajo solo estaba en las metrópolis, por lo que prefirió venir a Estambul. Después de arreglar el sector y empezar a trabajar, nos trajo con el periodista, ¿Cómo fue su proceso de adaptación? ¿Le resultó difícil? Alir, fue muy difícil. Porque vienes de una cultura diferente. Pero cuando llegamos aquí, vi esto al principio y estaba muy molesto. No sé qué tan cierto es hablar de eso. Los inmigrantes dejan todas sus tradiciones de dónde vienen. Una cultura mixta y un lugar donde se ha eliminado el concepto de vergüenza. Un lugar donde el respeto desaparece. Cuando vine de Sivas, tuve una experiencia muy dolorosa entrevistador. Estas cartas que intercambiaron. Le muestran lo serio que es este trabajo. ¿Qué es una profesión? Alir lo demostró de una manera interesante. Pero no fue difícil para mí ya que lo hago. Desde que era pequeña. Cambié la música, cambié la letra, traté de arreglar otras cosas, luego esto se convirtió en escribir poesía, dudé un rato porque hay algunas reglas en la literatura, me pareció. Que lo estaba haciendo mal, luego te dijeron. Son libres, puedes escribir lo que quieras. La composición era algo que siempre pasaba. Era una profesión conometría. ¿Ves? Es algo que se metió en mi canto. Alguna vez pensó en ir a la universidad, estudiar en el conservatorio. ¿Estudiar bellas artes antes de llegar allí? Alir no lo pensé, porque están en contra. En Turquía, dicen, primero tienes un brazalete. En la mano, no les gustan esas cosas. Todos. Ellos tienen un hijo que creció en Anatolia. Una familia, un estilo de vida estándar. Está bien, eres diferente, fuiste criado. Libre pero hay factores ambientales, es trabajo. De todos romperlos. No es tan fácil. Las personas con discapacidad también tienen. Pulseras en Turquía. Su mano. Necesito. Mostrarte cómo lidiar con este lado, elegí. Este camino. Reportero, dijiste que el sonido estaba circulando. En los estudios, pero, ¿qué te dijo Suat? Aydin. Halil, ¿por qué no lees? Tu voz es hermosa. Amo al hermano de Suat, que trabajó con nombres. Muy famosos y lo llevó a muy buenos lugares. Tengo dos canciones para el primer álbum. De Suat Aydogan. Punto, ¿eres consciente de cómo se superpone? ¿Aquí el tema de la infancia? Él te da una canción, tú escribes la letra, piensas en la historia, piensas en la serie, la persona que te dio la música puede darte la historia. Yo te quiero contar, pero no hay frase en ella, tú escribo letras sobre el tema, las canciones con las que trabajo Suat Aydogan. Contienen solo esas canciones. Me dejó las palabras, me dijo, escribe lo que sientes. Escribámoslo, luego se volvió hacia mí. Periodista, gracias a Dios, las flechas le han regresado. Halil estuve en la banda en la escuela secundaria. Y secundaria, teníamos grupos de teatro. Intenté continuar esto en Estambul a medida que avanzaba, resultó que el teatro lo hizo. La agencia que vino a la escuela secundaria a la que fui Estambul, quería ser incluido en ellos. Quería montar una agencia y enviar actores a diferentes series de televisión. Hablé con el funcionario, me preguntaron. ¿Por qué no modelas, nunca se me ocurrió? Eh, estás ganando dinero como autónomo. Nunca estaría inactivo en las vacaciones. Ni ayudaría a mi padre ni solicitaría un trabajo, esta era una línea de trabajo para mí, como pensé, comencé este trabajo. Dijeron que me convertí en modelo en un instante. Te pongo en la competencia. Fui elegido como modelo masculino prometedor durante un año. Luego fui elegido primero. Estaba trabajando con el Canal 7 en ese momento, tuve un papel protagónico en la serie. Hay historias turcas. Reportero Fuiste reconocido en las redes sociales en 2009, hizo un buen debut con la Cancioni Lost. Alil antes de perder tengo una canción llamada No Guay. La historia de No es diferente. Como siempre digo, ocurre en eventos accidentales. Pero escribí no a uno de los mejores nombres de Turquía porque lo escribimos por su estilo. Solo esa canción o algo, pero de repente perdimos el contacto con esa persona, sus asistentes cambiaron, no se pudo llegar a su estudio, pero esta canción siempre lo es. Cuando dijo que esta canción debería ser leída o algo así, Suat dijo, ¿por qué no lees? No necesitamos llamar a nadie, la lees y era una canción muy hermosa. No dijo quién era, pero creo que escribieron la canción. Para Tarkan, me recuerda mucho a su estilo. Llegaremos a la reliquia en la pantalla, pero además de la reliquia, hay una persona alegre. Además de Yaman Kirimli, sí, amigos, hemos llegado al final de la serie. La primera parte de la entrevista, la segunda parte. Se publicará la próxima semana. Escribe tus preguntas a Lili y Brian Feiyan en los comentarios, intentaremos transmitirlas a él, gracias a quienes lo han visto hasta ahora, adiós.